Zumba, zumba, zumba la caliente ¡Ceguillo! ¡Seguera tu viente! Estamos listos, esta corriente pasa por todos Es una fiesta y este baile me hace feliz ¡Prepare el cuerpo! Aquí lo primero es lo extremo ¡Ven a juntar a esto! ¡Ven a llamar a esto y fíjate! Pueblen, ya vemos la corriente, uniéndose a la gente, poniendo la colita para atrás Baila, siguiendo la corriente, al ritmo de la gente, poniendo la colita para atrás Mira a tu compañero, enchúfase con tus manos, preparen el movimiento Cuida lo que viene, que viene, que quiere Mira a tu compañero, enchúfase con tus manos, preparen el movimiento ¡Electríficate! ¡Electríficate! ¡Altrificate! Mueve, te arreglo en la corriente Cubriéndote a la gente Moviendo la colita para atrás Baila, siguiendo la corriente Al ritmo de la gente Moviendo la colita para atrás Relax, relax ¡Que ahora vamos una vez más! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Altrificate! 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 ¡Echúfense con tus manos! ¡Preparen el movimiento! ¡Cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mire a tu compañero! ¡Echúfense con tus manos! ¡Preparen el movimiento! ¡Electrificate! 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 ¡Electrificate!